qué onda chavos cómo están miren lo que me acaba de llegar de paquetería estoy flipando tíos como dicen por ahí a mi pierna estoy alucinado porque acabo de adquirir este iphone 6 plus s de 64 gigabytes no lo he abierto acabo de quitarle pues todo lo que es el plástico y todo este venía muy bien envuelto y bien embalado y dije no pues ahorita voy a agarrar la cámara este celular para para grabar el unboxing de este iphone 6 chequen iphone 6 plus genial este lo compramos por mercado libre y bueno la verdad está muy 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 bien no lo voy a decir cuánto me costó porque la verdad pues éste no lo voy a decir vamos a la vamos a abrirlo neta estoy muy emocionado porque por fin pues voy a tener un teléfono de de mejor calidad estaba grabando con con ese teléfono que era un sony xperia de 4 y con un moto g1 con esos dos me la estaba rifando en hacer los 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 vídeos pero pues ya con ese teléfono pues ya voy a estar grabando mucho más más chido a la neta 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 vamos a abrirlo vamos a verlo esta no quiere no quiere ya la tengo no sé una 2 qué pedo qué qué onda qué onda no manches se pasan de riata al lado no manches bueno pues al menos los audífonos son los audífonos son originales no mames diabetes se pasan de riata o